Hoy estamos aquí en el webinar de claves para la hora del currículum de enfrentarse a un entrevista de trabajo y que tenemos con nosotros a Vanessa Celades, ella es licenciada en psicología y en ciencias de trabajo, es técnico en orientación laboral y aunque no se dedica en concreto al ámbito de nuestra profesión o no está especializada en nuestro ámbito, ella lleva 10 años trabajando como consultora de recursos humanos y formadora de habilidades sociales. Desarrolla programas de orientación laboral individual y grupal para mejorar competencias en la búsqueda de empleo y es socio de psicotalent. Entonces, pues bueno, aquí tenéis también sus datos de contacto, por si queréis escribirle en Twitter, contactar con ella en LinkedIn. Muy bien, bueno, buenas noches a todos, tanto a los que estáis por aquí por España como a alguna persona de Argentina, he visto que está por ahí y los que os vayáis uniendo a la sesión de esta noche, que seáis de Latinoamérica. Como bien, bueno, antes que nada, agradecer a Paula y a María de Social Video que me hayan invitado a poder impartir esta sesión y compartir esta tarde y noche con vosotros, la idea es transmitiros cuáles son las claves para elaborar un currículum y enfrentaros a una entrevista de trabajo. No pertenezco al colectivo de biblioteconomía, documentación, información, etcétera, pero bueno, intentaré transmitir en la medida de lo posible todos mis conocimientos en cuanto a lo que es orientación laboral. Sí es cierto que he colaborado con algún colegio profesional español impartiendo talleres de búsqueda de empleo para vuestro colectivo, con lo cual algo conozco, pero realmente no soy experta en técnicas de búsqueda de empleo para vuestro colectivo. Los puntos que vamos a tratar, bueno, principalmente van a ser cómo elaborar un currículum y cuáles son las técnicas o habilidades para enfrentaros a una entrevista de trabajo con éxito. Pero aparte de estos puntos, vamos a tratar otros temas que yo considero muy importantes para poder enfrentaros a la búsqueda, como por ejemplo, hacer un análisis de cómo está el mercado laboral actual, qué es lo que demandan las empresas. Ese es uno de los puntos que vamos a tratar, que sería el primero que tenemos aquí. Y después, no aparece aquí en el programa, pero sí que hablaremos de cómo realizar un autodiagnóstico o un plan estratégico personal. Ya pasaremos a ver algunas directrices de cómo elaborar el currículum. Veremos también algún modelo de currículum. Siempre teniendo en cuenta que el taller lo estoy impartiendo para la búsqueda de empleo en España. Lo digo porque hay gente de Latinoamérica y quizá a lo mejor en otros países lo que es la comprensión del currículum sea diferente. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, una de las curiosidades es que no quiere que aparezca la fotografía en el currículum. Sin embargo, en España sí que, cuando impartimos talleres de búsqueda de empleo, sí que es imprescindible incorporar lo que es la fotografía en el currículum. Después pasaremos ya a ver otro punto, que es este de aquí, el tercero, que realmente no está relacionado ni con el currículum ni con la entrevista, pero sí considero que es importante, que sería dónde busco trabajo. Os hablaré de algunas webs genéricas, algunas webs específicas y algunas fuentes de reclutamiento donde podéis acudir para poder encontrar trabajo. Y ya por último nos centraremos en un punto que yo creo que es el que más interés despierta, que es cómo enfrentarte a una entrevista desde la entrevista telefónica hasta antes de la entrevista, durante y después de la entrevista. Bien, como sabéis, si habéis hecho, bueno, si estáis en búsqueda de empleo habréis visto que las empresas, sobre todo demandan no solamente para el trabajo de vuestro colectivo, sino para, en general, todos los colectivos, demandan profesionales que hablen idiomas. Incluso aquí en España, en las ofertas de empleo, el idioma inglés se ha convertido como básico. En muchas ofertas de empleo, aparte del inglés, se requiere, pues, alemán, francés, incluso otros idiomas, ¿no? El inglés se ha convertido como algo muy básico. Por otro lado, otro aspecto importante en cuanto a qué es lo que más demandan las empresas sería la polivalencia. Cada vez más se pide que los profesionales sean polivalentes, que sepan adaptarse a los cambios en cuanto a lo que son metodologías de trabajo y a los cambios también en las nuevas tecnologías, que están muy relacionados con la polivalencia, ¿no? Polivalencia, adaptación a nuevas tecnologías. Seguramente, algunos de vosotros, pues, habéis trabajado a lo mejor 10, 15 años, 20 años en una misma compañía, en una misma empresa y en estos momentos salís a buscar trabajo, salís al mercado laboral y os encontráis con que han aparecido muchas nuevas herramientas en los sistemas de trabajo que hasta ahora desconocíais. Pues, tenéis que actualizaros y, además, muy rápido en cuanto a nuevas tecnologías y hay que estar al día constantemente. Otro de los puntos que demandan las empresas sería la orientación al cliente. Cuando hablo de orientación al cliente, me refiero sobre todo a, buscan profesionales que tengan habilidades de comunicación, que sepan relacionarse con otros profesionales de su mismo colectivo, que sepan trabajar en equipo. A eso me refiero cuando hablo de orientación al cliente. No sé si estaréis de acuerdo con lo que he comentado de qué es lo que más demandan las empresas. Sí me gustaría que hicieseis comentarios en el chat. A mí me va a resultar un poco complicado seguir los comentarios, pero tengo aquí a Paula que está haciendo anotaciones. Sí. Y al final de la sesión intentaré resolver en la medida de lo posible a todos los comentarios que vais haciendo. Ahora estaba hablando de las comunidades autónomas bilingües y de una chica que vive en la frontera francesa y que se demanda mucho ser bilingüe. Bilingüe. Pero no de francés, vamos, hablan de otro, o sea, de inglés, hablan de otros idiomas también de su comunidad, de su comunidad autónoma, como Cataluña, ¿no? Pues la gente que vaya a trabajar en Barcelona, por ejemplo, sean desplazados, sean madrileños que se van a vivir a Barcelona, probablemente les exigirán que hablen el inglés, que he dicho que es ya como básico, el castellano y el catalán también, por ejemplo. Bueno, en otras comunidades para también, sobre todo para vuestro colectivo. Si nos centramos ya, una vez ya sabemos qué es lo que más demandan las empresas, tenemos que centrarnos un poco en nosotros mismos, ¿no? Es importante que antes de enfrentarnos a la búsqueda de empleo nos automotivemos, cómo nos podemos automotivar, sobre todo rodeándonos de gente positiva, optimista, que nos anime, que nos valore, que no nos contagie de lo que hay en el ambiente ahora, ¿no? La cosa está muy mal, lo vas a encontrar en el trabajo, que no nos perjudique esto, no podemos rodearnos de gente negativa. Tenemos que rodearnos de gente que confíe en nosotros, que confíe en nuestras posibilidades, que nos anime y que piense que muy pronto encontraremos nuestro objetivo, encontraremos ese trabajo tan ansiado por cada uno de vosotros. Otro de los puntos importantes para automotivarnos sería mantener la mente ocupada en proyectos y en metas. Es muy importante que os marquéis objetivos. Aquellos que estáis buscando empleo, debéis marcaros objetivos tanto a corto plazo, mediante un diario, marcaros un objetivo semanal, por ejemplo. Incluso también objetivos a medio plazo. En un mes tengo que conseguir X, en dos meses tengo que hacer, tengo que reciclarme en esto. Tenéis que plantearos proyectos y metas para tener ilusión. Otro aspecto importante para automotivarnos sería poder participar como voluntarios a nivel profesional. Participar, por ejemplo, en blogs, participar en redes profesionales, en grupos de algunas redes profesionales que existen. Participar en asociaciones profesionales sin ánimo de lucro. Todo esto nos puede llevar, realmente nos puede llevar a encontrar un trabajo de forma indirecta. No estamos buscando trabajo de forma directa, pero podemos conocer a profesionales de otros sectores o de nuestro propio sector que nos lleven a colaborar profesionalmente o a encontrar mi trabajo. Importante también leer, leer, estar al día de todas las novedades, sobre todo relacionadas con nuestra profesión. Estar al día leyendo revistas especializadas en lo que nos gusta, en lo que nos atrae. Y por último, muy importante también, hacer deporte, ¿no? Cuidarnos, levantarnos por la mañana, arreglarnos, sacar nuestra mejor sonrisa y ponernos a buscar empleo. Aunque la situación está como está, es muy importante el cuidar nuestro aspecto físico y mental también. Mental sería rodearnos de gente positiva y optimista, que nos valoren, que nos animen y a nivel físico el estar activos. Tener un horario, levantarnos por la mañana y aprovechar bien el día porque puede ser nuestro día. Además de autocontivarnos, otro de los puntos que suelo tratar en los talleres sería el hacer un autodiagnóstico. Antes de buscar empleo, tenemos que pensar en qué es lo que más nos gusta, qué es lo que podemos ofrecer nosotros, teniendo en cuenta cómo está el mercado de trabajo. Normalmente, os animo a todos, aquí no podemos hacerlo, pero sí, vosotros podéis reflexionar esta noche, mañana, la semana que viene, sobre vuestro plan estratégico profesional. El plan estratégico profesional sería como, por ejemplo, una empresa realiza su plan estratégico empresarial, ¿no? A ver, ¿a qué mercado voy? ¿Cómo tengo que moverme? ¿Cuáles van a ser los recursos que voy a utilizar? Pues en este caso, el plan estratégico profesional de cada uno sería definir cuáles son tus objetivos profesionales. No vale decir, me interesa trabajar de lo que sea, tienes que marcar un objetivo. Hablar de tus puntos fuertes. Cuando digo puntos fuertes, me refiero a habilidades, experiencia. Soy una persona que sabe trabajar en equipo, soy una persona resolutiva, soy una persona con capacidad de aprendizaje, autodidacta. Los puntos fuertes siempre digo que hay que acompañarlos. Está muy bien decir, sé trabajar en equipo, etcétera, pero hay que acompañarlos de situaciones reales. ¿Por qué sabes trabajar en equipo? ¿Alguna circunstancia en la que te hayas encontrado que hayas salido a trabajar en equipo? Argumenta esas competencias, esos puntos fuertes, ¿por qué los tienes? Y por último, también tenéis que reflexionar sobre vuestros puntos débiles o yo les llamo mejorables. Siempre son un punto débil o mejorable, no sería, por ejemplo, soy muy mayor para encontrar empleo, ¿no? Que algunos me dicen en los talleres, un punto débil mío es que soy muy mayor. No, un punto débil o mejorable sería un punto que tú puedes potenciar y se puede convertir en un punto fuerte. Por ejemplo, no hablo inglés o me resulta difícil dar charlas, habilidades de comunicación. Estos puntos que estoy comentando, que podrían ser mejorables para una persona, se pueden convertir en puntos fuertes porque se pueden aprender, puedes mejorarlos. ¿Vale? Esto sería, digamos, el plan estratégico profesional, el autodiagnóstico. Algo que todos tenemos que hacer antes de enfrentarnos a la búsqueda de empleo. Una vez ya tenemos todo esto, lo que tenemos que hacer es planificarnos. Yo recomiendo también que cada uno de vosotros, si estáis buscando empleo, os planifiquéis mediante, por ejemplo, una hoja de Excel o una agenda y vayáis anotando la fecha de dónde enviáis un currículum, dónde aparece una oferta, qué medio utilizáis para enviar ese currículum y posteriormente si os llaman para una entrevista, etc. Sería como, yo recomiendo una hoja de Excel donde aparezca todo esto. Para tenerlo todo bien organizado, porque la búsqueda de empleo es un trabajo en sí. Se tiene que convertir en un trabajo para conseguir tu objetivo. Una vez que tenemos definido todo esto, vamos a pasar ya a uno de los puntos clave de la sesión de hoy, que sería el currículum. Antes de elaborar el currículum, antes de elaborar el currículum, tengo que tener muy claro para quién va destinado ese currículum, a qué tipo de empresa, a qué tipo de puesto de trabajo me estoy presentando. Tendré que adaptarlo en función de todo esto. Tener en cuenta que un reclutador, y yo que soy técnico de selección, lo corroboro, necesita entre 5 y 7 segundos para analizar tu currículum y darse cuenta si encajas para el puesto. Muchos de vosotros habréis hecho solo 7 segundos, de poco tiempo dedicado. Tenéis que tener en cuenta que recibimos muchos currículums, con lo cual no hay mucho tiempo para revisar cientos de currículums que llevan para una oferta. Con lo cual, vuestro currículum tiene que llamar la atención de alguna forma. Y ahora veremos de qué forma puede llamar la atención. Yo como reclutadora, como técnico de selección, como os digo, invierto muy poquitos segundos en visualizar si un currículum es adecuado o no, sobre todo por palabras clave y por la estructura del currículum. ¿Cómo debe ser todo esto? Es muy importante el diseño que utilicemos, porque digamos que el currículum es como un folleto publicitario, es como nuestra marca personal, nuestro folleto profesional. Con lo cual, el diseño es muy importante. El diseño me refiero también a estructura. Y en segundo lugar, muy importante también, lo que voy a escribir, es decir, el contenido. Tiene que estar toda la información, pero tiene que estar escrita de una forma clara y directa. No enrullarnos demasiado con lo que estamos escribiendo en el currículum. Habréis visto en internet que hay muchos modelos de currículum con diferentes formatos, modalidades, etc. Podéis coger cualquiera de ellos y adaptarlo a lo que vosotros queráis transmitir. El objetivo del currículum es despertar interés. Despertar interés para que nos llamen y poder ampliar la información en una entrevista. Como decía, el currículum debe ser un documento que esté muy claro, que esté completo y que sea breve. Máximo dos hojas. Hay currículums que se extienden cuatro, cinco, diez hojas. Esos currículums para los repuntadores, para los técnicos de selección, nos resultan muy difícil detectar dónde están esas palabras clave que yo tengo que detectar en siete segundos, que observo el currículum. Con lo cual, no son currículums adecuados. Lo ideal es que sea de una hoja, máximo dos. No es necesario poner toda la información. Pon la información más importante. Ahí os he puesto un ejemplo. Cuando redactéis las funciones, no debéis escribir mi función como jefe de operaciones era... Decís lo mismo diciendo eso que poniendo jefe de operaciones, punto, funciones, dos puntos. Y ahí explicáis en dos o tres líneas cuáles serán vuestras funciones. La forma de redactar el currículum es muy importante. Por otro lado, el currículum debe ser profesional. Es tu primera presentación a la empresa. En función de cómo tengas el currículum, te pueden llamar para una entrevista o no. Muy importante. Resaltar en el rica lo que pienses que le interesa a la persona que tiene que decidir entrevistarte. Aquí me refiero, imaginaos que en un currículum, en un anuncio que habéis visto, piden experiencia en un programa específico, piden inglés, piden una serie de requisitos. Y algunos de esos requisitos, vosotros los tenéis. Pues bien, esos requisitos, tendríais que marcarlos en negrita, porque el reclutador se va a ir directamente a buscar esas palabras clave que necesita. Perdón. Por otro lado, podemos incluir cartas de recomendación como anexo. Las cartas de recomendación son cartas que podemos solicitar cuando dejamos de trabajar en una empresa y, lógicamente, nuestra relación con la empresa y nuestra finalización ha sido buena. Si hemos acabado mal con una empresa, no pidas cartas de recomendación, más que nada, porque tampoco te la van a dar. Pero si hemos quedado bien con una empresa, está muy bien que pidamos una carta de recomendación y la podemos adjuntar. Cuando enviemos por mail el currículum, podemos adjuntar las cartas de recomendación que tengamos de otras empresas. Importante también, no olvidéis poner el teléfono y otras formas de contacto, como el correo electrónico o vuestras cuentas de las redes sociales, sobre todo de las redes sociales profesionales como LinkedIn, que supongo que conoceréis. Si no, os animo a que entréis en LinkedIn y os leéis de alta porque es una red social profesional muy potente a la hora de buscar empleo. También, algunas de las personas me encuentro que ponen en el encabezado del currículum la palabra currículum vitae. Esto da sensación un poco de poco profesional, muy infantil, diría yo. No hay que incluir la palabra currículum vitae. Quien reciba el currículum ya sabrá que es un currículum vitae. Si por un casual, aunque no es lo común, tenemos que llevar el currículum en papel a una empresa, es importante que esté impecable. Tiene que tener un formato de calidad adecuado, textura de papel, pues si puede ser papel inbueno, que no sea transparente, que no tenga arrugas y que no tenga manchas. Y sobre todo, si antes de entregarlo lo puede leer alguien que os pueda asesorar y os diga si ese currículum es adecuado o no, mucho mejor. Yo también lo que recomiendo aquí, en este último pasado, es que lo revises tú. Léelo varias veces tu currículum. Llamarías a esa persona que realmente eres tú. Te atrae ese currículum, te llama la atención, te gusta, te tiene que gustar a ti, sobre todo. Después ya, en algunos de los talleres de currículum me suelen preguntar, lo digo porque no está aquí en el Power, pero me suelen preguntar si deben poner lo que son las aficiones. Yo normalmente recomiendo no poner el tema de aficiones, a no ser que estén relacionadas con el puesto de trabajo. En ese caso sí, pero si no, no hay que poner en el currículum qué aficiones tienes. Y algo muy importante también, que no hay que mentir. En el currículum hay que ser sincero, no hay que poner trabajos que no has tenido, no hay que ampliar el tiempo que has trabajado en la empresa si no es así. Lo que puedes hacer, a lo mejor, es omitir información, pero no mientas en el currículum. Podrías omitir, por ejemplo, que has trabajado durante, si por ejemplo has trabajado 5 años en una empresa, después has tenido un parón de un mes y después has trabajado 3 años en otra, quizá no quedaría bien poner que has trabajado un mes. Queda un poco como, ¿por qué has trabajado solo un mes en esta empresa? Enlazaríamos la de 5 años con la de 3, la de un mes no la pondríamos. Eso es omitir información, no es mentir. Aquí os he puesto un ejemplo. Ya os he comentado que hay muchos ejemplos, en internet podéis encontrar muchos formatos, muchos diseños. Este es un ejemplo que a mí me gusta porque es bastante claro, como veis, en el encabezado. Yo pondría como encabezado todo esto. Lo que son datos personales. Lo ponéis como encabezado del currículum, ponéis nombre y apellidos en negrita, nuestra fecha de nacimiento, dirección. Fecha de nacimiento depende de la fecha de nacimiento, la pondría o la omitiría. Eso también es un tema importante. Y en negrita también nuestros datos de contacto. La fotografía siempre en el encabezado superior derecho. Tiene que ser una fotografía de frente, de cara, actual, lo más formal posible. Después ya pasaríamos a la formación, indicando el año en la que terminaste esa formación, el título que obtuviste y el centro donde estudiaste. Si tenemos cursos, formación complementaria, diríamos el año en que terminamos ese curso, el título que obtuvimos y el centro donde estudiamos y las horas. Siempre recomiendo el orden que sea del más reciente al más antiguo. Por otra parte, cuando hablamos de experiencia profesional, pondríamos el año de inicio, el año de finalización, el nombre de la empresa, el lugar donde está ubicada esa empresa, el sector al que pertenece, el puesto de trabajo que ocupaste y las tareas que desempeñaste. Las tareas no hay que extenderse en exceso, con dos o tres líneas suficiente. Recuerda que si les interesa tu currículum, te llamarán para ampliar la información en una entrevista, con lo cual no debes dar toda la información. Tienes que dar la información más importante. En cuanto a idiomas, destacarías el idioma que hablas, el nivel que tienes y los certificados que has obtenido. Si tienes algún título oficial, por ejemplo, en España, en la Escuela Oficial de Idiomas, si tienes algún título o certificado, puedes indicarlo. En informática, indicarías el programa que dominas y el nivel que tienes. Y en otros datos, podrías añadir si perteneces a alguna asociación, algún colegio oficial, referencias que puedas dar de otras empresas, si tienes disponibilidad geográfica, etc. Y al final, quedando en profesional también, con el currículum cerrado, la fecha en la que habéis actualizado ese currículum y vuestra firma. Esto es uno de los modelos que yo creo que puede ser correcto. Hay otros modelos, como digo, en otros países seguramente habrá otros modelos. Está también el modelo europeo. Pero yo, este a nivel personal, es el que más me gusta. Voy a pasar también a explicar un poquito brevemente lo que es la carta de presentación. La carta de presentación hoy en día, si no llevamos el currículum en papel a la empresa y la añadimos, sería el correo electrónico. Cuando escribimos el mail a esa empresa enviando nuestro currículum, eso sería la carta de presentación. La carta de presentación no debe superar una cara de una página, no debe ser muy extensa. También se debe utilizar un lenguaje claro y conciso. Utilizar párrafos cortos y separados, que estén bien estructurados, como esta que tenéis aquí, que os he puesto yo. Usar papel de buena calidad, si la entregamos en mano. Y también debe estar nuestra firma, que siempre tenemos que interprofesionalidad. En caso de correr el crónico es difícil, que es... Bueno, hay muchos que ponéis la firma también en el mismo mail, pero no es necesario. Si después ponéis la firma en el currículum, suficiente. En el primer párrafo, normalmente explicamos la razón de por qué enviamos ese currículum. Puede ser que lo enviemos porque tenemos mucho interés en trabajar en esa empresa, sería candidatura espontánea. O puede ser en referencia a una oferta de empleo que hayamos visto publicada. Podría ser candidatura espontánea o en referencia a una nueva empresa. En el segundo párrafo, muy brevemente, hablamos sobre nosotros mismos, sobre nuestros conocimientos y experiencia relacionados con el puesto al que se aspira a ocupar. O destacar aquellos puntos fuertes que podrían convertirlo, que podrían convertirme en la persona adecuada para trabajar en esa empresa ante futuras elecciones. Y ya en el tercer y último párrafo, aparece nuestro deseo e interés de poder ampliar la información en una entrevista y nos despedimos de manera formal. Esto sería un modelo de carta de presentación, tanto de candidatura espontánea como de respuesta a un anuncio en prensa. Esto en cuanto a lo que es currículum y carta de presentación. Después, no sé, veo que estáis apuntando cosas, después ya iré respondiendo rápidamente a todo. Este apartado lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Para si después me dará tiempo a responder sobre todo a las preguntas y inquietudes que tenéis. Esto es, estas dos diapositivas que voy a poner ahora, tratan de dónde puedo encontrar trabajo, ¿no? Qué fuentes utilizar. Lo más importante son los contactos personales, es lo que más funciona. Conocidos, conocidos de conocidos, amigos de amigos, boca a boca. Que todos sepan que estás buscando empleo. Aquí os indico también páginas web de empleo. Estas de aquí serían genéricas y estas de aquí son específicas de vuestro colectivo. Son algunas de ellas. Por otro lado, las redes socioprofesionales. La que os he hablado antes, LinkedIn, muy interesante. Si no la conocéis, os animo. Aunque entiendo que si estáis escuchándome, estaréis al día de todas las redes y demás. Seguro que en LinkedIn estáis. Y dentro de LinkedIn hay grupos. Por ejemplo, está Infodocu Jobs, que es específico de vuestro colectivo. Donde podéis compartir experiencias y pueden aparecer ofertas de empleo específicas para vuestro sector. Otras fuentes serían colectivos oficiales, fundaciones, asociaciones, etc. Centros de formación, también que no lo he mencionado. Las consultoras de recursos humanos, que trabajan a nivel nacional e internacional. Y después otro aspecto importante, que hasta ahora, pues, digamos que cortaríamos aquí, hasta hace unos años, y es que hacemos empleo, pero ahora está muy de moda networking. El asistir a charlas, conferencias, que muchas son gratuitas y podemos conocer a gente interesante, compartir con ella proyectos o nuestras inquietudes en las cámaras de comercio, Centro Europeo de Empresas Innovadoras, Universidades, Ferias de Empleo, el Café and Jobs, que en España se está moviendo bastante, Social Librio, que también sirve para conectar con otros profesionales del sector. Y la Pink is the Party, que es un evento también de networking, donde profesionales de recursos humanos imparten charlas y ofrecen ofertas de empleo a los asistentes. Entonces, todo esto, todos estos centros o eventos son gratuitos. Bueno, en la Cámara de Comercio hay cursos gratuitos, comandos gratuitas, universidades también gratuitas, etc. Esto lo voy a pasar rápido porque nos vamos a centrar en uno de los puntos más interesantes y creo que es el que más, a lo mejor, os puede interesar. Lo ideal sería que pudiésemos hacer algún role planning aquí con alguno de vosotros, pero no va a ser posible, con lo cual os voy a intentar transmitir, que también no lo he mencionado, pero es mi primera vez dando una charla con comunicación unidireccional, siempre ha sido bidireccional. Hablaba yo, hablaban los asistentes, aquí me habláis por el chat, más o menos intentaremos adaptarnos. El objetivo de la entrevista es demostrar nuestras competencias, demostrar qué podemos, qué sabemos y qué queremos. Ese es el objetivo principal de la entrevista de trabajo. Antes de entrar en la entrevista personal presencial, me gustaría hablaros de la entrevista telefónica. La verdad es que nunca se habla de esa entrevista telefónica previa, la entrevista personal, pero ya ahí nos están evaluando. Por eso es tan importante lo que he comentado antes, con tu agendita Excel o con tener una buena planificación para saber, sobre todo, cuando te llama alguien para una entrevista o para indicar que ha recibido tu currículum y le interesa hablar contigo, pues saber quién es, ¿no? Queda muy mal llamar a alguien y que te diga es que como me he apuntado a tantas ofertas de empleo, no sé a cuál se refiere, queda fatal. Con lo cual, tienes que estar preparado para que te llamen y estar al corriente de todos los últimos currículums que has enviado. El objetivo de la entrevista telefónica es conseguir una entrevista presencial. La empresa decidirá si te va a entrevistar o no en función de lo que tú le transmitas telefónicamente y tú decidirás si te interesa o no la oferta. Puedes decidir ahí que no te interesa la oferta o puedes mostrar mucho más interés. La estructura de la entrevista telefónica es, pues normalmente se presenta al entrevistador, te dice de qué empresa te llama, te referencia a qué te llama, qué motivo, y te hace alguna pregunta sobre tu perfil profesional, seguramente para contrastar unos requisitos básicos para el puesto en concreto. Algunos consejos, pues debes mostrar mucho interés en la oferta, que le transmitas a la persona que te está llamando entusiasmo por trabajar y por poder ampliar la información en una entrevista. Y también debes responder a lo que te preguntan, pero sin extenderte en exceso. Siempre tenemos que dejar a la persona, tanto en el currículum, damos información, pero no toda. Y en la entrevista telefónica damos un poquito más de información, pero tampoco toda. ¿Por qué? Porque queremos conseguir una entrevista personal. Queremos suscitar interés para que nos llamen para una entrevista presencial. Bien, una vez ya hemos conseguido la entrevista, ya tenemos que ir con una actitud positiva, muy importante, pero antes de ir a la entrevista, debemos confirmar bien la fecha, el lugar, la hora y el nombre de la persona que nos va a realizar la entrevista. También deberemos revisar los datos de la fruta de empleo. Importante, revisar de nuevo el anuncio que nos incitó a enviar ese currículum para ver cuáles serán los requisitos deseados por la empresa. Repasar bien también nuestro currículum y llevar una copia de la entrevista. Queda muy bien ir con esta chica, aquí, con la carpetita, bien documentado. Como profesionales, nosotros estamos vendiendo nuestra profesionalidad. Igual que un comercial va a vender rosquilletas, nosotros estamos vendiendo nuestra personalidad. Con lo cual tenemos que ir bien documentados con nuestro currículum, con alguna copia interesante de algún título, todo lo que pensemos que puede hacer falta. Importante también que cuidemos la imagen, sobre todo en función del puesto de trabajo al que nos presentemos y en función de la política empresarial que tenga la organización donde nos vayamos a presentar. Puedes sondear un poquito, si conoces a alguien que trabaja en esa empresa, pues ver un poco su estilo. Repasar bien tu autoanálisis, aquello que comentaba al principio que hay que hacer siempre cuando buscamos empleo. Repasar bien nuestro plan estratégico, nuestros puntos fuertes, nuestro objetivo profesional y también nuestros puntos mejorables, porque es posible que nos hagan esa pregunta en la entrevista. Investiga sobre la empresa. Entra en la web, mira si tiene algún blog. Intenta averiguar el máximo sobre la empresa, si ha aparecido en prensa, si va a abrir alguna nueva delegación. Estate al corriente de todo esto. Será muy interesante que lo sepas. No acudas acompañado a la entrevista. Si no sabes muy bien dónde es, que debes asegurarte del lugar para ser puntual. Intenta ir el día antes o cuando puedas. Puedes ir acompañado el día antes, pero el día de la entrevista tienes que ir solo para transmitir seguridad. Si vas acompañado, transmites mucha inseguridad. El tema de la puntualidad. Muchos me dicen, pero ¿qué es puntual? ¿Qué llevo? ¿15 minutos antes? No. ¿15 minutos antes? No. ¿20 minutos antes? ¿Menos? Intenta llegar unos 5 o 3 minutos antes. Eso es puntualidad. 5 o 3 minutos antes. No te retrases. Si piensas que vas a retrasarte, aunque sea un minuto, te recomiendo que llames a la empresa. Aquí tendrás todos los datos de la empresa, incluido el teléfono, que no está. Pero deberías tener también un teléfono de contacto por si te surge algún imprevisto. Siempre queda bien llamar y decir que te vas a retrasar, que probablemente te puede retrasar un minuto o dos. Interesante. Una vez que estamos ya en la entrevista, hay que cuidar mucho lo que es la comunicación. Tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. En cuanto a la comunicación verbal, debemos saludar con seguridad al entrevistador y tomar asiento cuando nos lo indique. Debemos dar la mano con seguridad, una mano firme que transmite que somos personas seguras de nosotras mismas. Y también queda muy bien, aunque esto es de comunicación no verbal, el hacer una leve sonrisa, no estar serios como estacas, sino una leve sonrisa siempre transmite entusiasmo por el puesto y transmite positividad. Mantén también la escucha activa, que la persona que tienes delante vea que le estás escuchando con atención. Responde a lo que te preguntan, no te vayas por las ramas, no respondas con sí y no a veces, argumenta las respuestas, pero no te extiendas en exceso con otros temas que quizá no puedan interesar al entrevistador. Importante también no dar información negativa sobre los anteriores trabajos, no hablar mal sobre nuestros jefes, nuestros anteriores jefes o sobre el ambiente que había en la empresa. Si la información realmente interior que tienes tú sobre la empresa es muy negativa y te preguntan sobre ello, siempre puedes decir que dejaste de trabajar en esa empresa porque no había muy buen ambiente. Y ya el entrevistador ya se hará su propia visión, de lo que tú le estás transmitiendo, pero nunca hablar mal o menospreciar a un jefe o a una empresa. Nunca sabemos a quién puede conocer el entrevistador. También el tono de voz es muy importante, debemos utilizar un tono de voz que transmita confianza y seguridad, hablar con un tono de voz uniforme, con cierta melodía, pero no con un tono de voz bajito que transmita que tenemos miedo o inseguridad. Y la frase que siempre digo, nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una primera impresión, con lo cual es muy importante ese primer momento en la entrevista. En cuanto a lo que es comunicación no verbal, pues hay que mantener una postura relajada, ni echarse muy así hacia atrás, ni estar muy atento, pero sí una postura, pues que estés tú cómodo y relajado y tranquilo. No te distraigas, no vayas con un bolígrafo y empieces a copetearlo encima de la mesa porque transmite nerviosismo, estás descargando en el bolí tus nervios, tu rostro, tu expresión facial, debe transmitir entusiasmo, interés en la puerta, debes también mantener contacto visual con quien te está entrevistando, asintiendo con la cabeza y moviendo ocularmente para que vea que tienes interés. Y si nos entrevista un tribunal, es decir, varias personas, imaginaos que son cinco entrevistadores y nosotros solos. Cada vez que una persona del tribunal nos pregunte, deberemos responder mirando a todos ellos, porque no solamente nuestra respuesta le interesa a la persona que nos ha formulado la pregunta, le interesa a todos ellos, con lo cual es importante que mantengamos el contacto visual con todos ellos. Esto en cuanto al momento de la entrevista, os he puesto aquí algunas preguntas clave que os pueden hacer, que en los talleres también me preguntan. Y si me preguntan esto, ¿qué digo? Pues aquí os he puesto algunas. Por ejemplo, si te preguntan ¿por qué te interesa trabajar en esta empresa? Lo ideal es que argumentes por qué te interesa teniendo en cuenta la empresa y dando a entender lo que tú puedes ofrecer a esa empresa y a ese puesto de trabajo. Siempre tienes que argumentarlo. No puedes decir ¿por qué es muy buena empresa simplemente? Sino decorarlo un poco más, vendiéndote de alguna forma. Cuando te preguntan ¿cuáles dirías que son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para ocupar este puesto de trabajo? Ahí, si hemos hecho bien el autodiagnóstico, sabremos responder. Si no lo hemos hecho, nos quedaremos en blanco. Es muy difícil hablar sobre cosas positivas de uno y puntos débiles, ¿no? Pero si hemos hecho el autodiagnóstico, sabremos responder bien. Cuando hablemos de los puntos débiles, siempre, bueno, débiles o mejorables, les llamo yo, siempre tienes que indicar que estás haciendo algo para mejorarlos. Nunca los dejes como débiles, como que no hay nada que hacer. Siempre transmítele a la persona que te está entrevistando que son puntos mejorables. En esa otra te dicen ¿por qué deberías ser tú la persona seleccionada para el puesto? Aquí te tienes que vender. Te tienes que vender y hablar sobre todo de tus puntos fuertes y relacionar tus puntos fuertes con los que requerían la oferta. Es venta pura de uno mismo. Cuando te pregunten qué sabes de la compañía, si previamente a la entrevista has ojeado la web, has investigado sobre la empresa, sabrás responder muy bien a esta pregunta. Si te preguntan ¿te ves trabajando en este puesto dentro de cinco años? Aquí la empresa lo que quiere saber es si tienes claras tus metas. En este caso yo explicaría que esperáis tener un trabajo que sea un reto continuo y que os permita desarrollaros tanto personal como profesionalmente. Sería una posible respuesta. y la pregunta del millón una pregunta que suelen hacer y que es difícil a ver qué respondo. Si digo una cifra será muy alta muy baja ¿cuáles son tus expectativas económicas? Aquí lo ideal es no dar ninguna cifra. Siempre tiene que ser la empresa quien lance la primera cifra y no siempre será en la primera entrevista. Lo importante aquí es que expliques que estás mucho más interesado en las oportunidades que ofrece el puesto que realmente en lo que es la retribución económica. Esta sería una posible respuesta. Y ya terminando bueno aquí muy importante piensa en positivo lo que de otro lado estoy comentando. La confianza en ti mismo si confías en ti te darás éxito. Es el primer secreto del éxito. Con lo cual es muy importante ir a una entrevista con una mente positiva pensando que nosotros podemos ser las personas idóneas para el puesto. Y no todo termina aquí. Esta ya es la última diapositiva. Después de la entrevista es muy importante que evalúes tu entrevista. ¿Cómo te ha ido? ¿Te han hecho alguna pregunta que no sabías responder? ¿Cómo le responderías ahora? Importante que auto-evalúes tu entrevista. Importante también y esto no lo suele hacer mucha gente que envíes un mail de agradecimiento a la persona que te entrevistó. Esto no se suele hacer pero si alguien lo hace queda muy bien. No queda tampoco como pelota. Un poquito sí pero queda bien. Puedes enviar un mail de agradecimiento a la persona que te entrevistó indicándole por ejemplo que tras el contacto y la entrevista presencial tu interés por la oferta ha incrementado a partir de la información que te ha podido transmitir el entrevistador. Y por último es importante también que hagas un seguimiento del proceso de selección. Si el entrevistador te dijo que te llamaría en una semana no le llames a la semana y un día si no te ha llamado él. Llámale dentro de dos semanas quizá a lo mejor el proceso se esté demorando los procesos de selección muchas veces se hacen eternos y las previsiones de cumplir el puesto o de elegir a la persona se demoran no porque tú no seas la persona adecuada sino por circunstancias internas de la empresa pero si tú llamas para mostrar interés y averiguar en qué estado está tu candidatura lo se verá de forma positiva. Bien pues siempre termino también con esa frase en los talleres de búsqueda de empleo no seas espectador sino actor de tu vida no esperes que las ofertas de empleo vayan a ti sino en un mercado laboral como el actual con tanta competencia y por las circunstancias no excesivos puestos de trabajo vacantes no debéis ser espectadores sino actores muy proactivos en la búsqueda de empleo bien por mi parte nada más he visto que habéis sido bueno os agradezco sobre todo que hayáis estado atentos a la charla de hoy a la sesión espero que os haya servido de algo todo lo que os he transmitido algunas cosas ya las sabríais otras espero que hayan sido nuevas aportaciones para enfrentaros a la búsqueda de empleo y ahora intentaré responder en la medida de lo posible a algunas de las cuestiones que habéis ido formulando sí tengo aquí varias preguntas que he ido apuntando de chat que la verdad que ha sido muy participativo y ha habido debate sobre algunos temas por ejemplo empezando por el final lo que están comentando en el chat es qué hacer si incluir en el currículum un trabajo que no ha tenido nada que ver con con el perfil profesional que buscamos es decir si en el último año hemos tenido un trabajo que no tiene que ver con la documentación si lo incluimos a ver yo ahí te recomendaría que sí debes incluir lo que has hecho para qué para que no piense que no has estado haciendo nada pero lo puedes poner en otro apartado que no he puesto yo en en el formato de currículum que os he presentado podríais poner un apartado después de experiencia profesional que fuese otra experiencia profesional y ahí podéis poner otras otras profesiones pueden ser trabajos que hayáis tenido durante durante los estudios o trabajos que no tengan nada que ver con vuestra formación o vuestra profesión y queráis incluirlos ahí para que vean que realmente habéis estado activos de alguna forma aunque no sea relacionado con el puesto de trabajo también comentaban antes que cuando has dicho lo de dar una cifra sobre el sueldo que qué haces si te acaban obligando a dar una cifra porque comentaba un chico que al final parece que te acaban obligando y no sabía cómo evitar la pregunta yo ahí si el entrevistador insiste y persiste como muchas veces lo hago yo también es dar un rango amplio no digas una cifra concreta di un rango amplio como indicando pues creo que para este puesto en concreto se está pagando entre esto y esto pero dan un margen amplio quieren una cifra sí la tendrán pero un margen amplio no te centres en una cifra estaban comentando aquí en las últimas que habrá tiempo de incluirlas sobre los formatos de currículum si está bien enviar currículums digitales interactivos y luego también sobre formatos si hay otros formatos más recomendables aparte del doc o el pdf a ver lo más utilizado es el doc y el pdf yo recomiendo esos sobre los formatos electrónicos los digitales interactivos hay determinados en función del puesto de trabajo también podría ser adecuado incluirlo incluso por ejemplo el video currículum que ahora también está de moda podemos incluirlo digamos que son currículums complementarios al currículum de doc y pdf pero yo no olvidaría el currículum en doc y en pdf no lo sustituyen lo complementan también comentaba antes una persona que si podía dar unos consejos para no estar sobre cualificados para un puesto y no sobrepasar los conocimientos que se exigen para ese puesto de trabajo claro siempre hay que adaptar el currículum en función del puesto por eso tienes que tener diferentes currículums en función del puesto al que te presentas incluso la empresa a la que te presentas adaptarlo pues sí debes adaptarlo no no tengo aquí delante tu currículum pero en función del puesto al que te presentases si tu cualificación es muy elevada pues sí deberías adaptarlo al puesto también en cuenta si es aconsejable acudir a congresos especializados para conocer contactos y ver cómo va el mercado laboral muy aconsejable ya lo he comentado asistir a charlas conferencias donde se puede hacer networking y puedes conocer a otros profesionales de tu sector con los que compartir experiencias o incluso poder colaborar a nivel profesional también ha habido debate con lo de firmar el currículum porque había algunas personas que decían que habían leído manuales también de cómo hacer currículums que no recomendaban firmar el currículum no sabían si realmente era bueno o no por si plagian su firma a lo mejor yo yo recomiendo firmarlo porque queda más profesional tampoco es algo imprescindible con poner currículum cerrado en la fecha tal y poner tu nombre y apellidos al final si si piensas que a lo mejor te pueden plagiar la firma o copiar la firma para otro tipo de de uso qué más preguntaban lo de de los cursos qué pasa si si tenemos muchos cursos que están todos relacionados con la profesión y ponerlos pues alarga mucho el currículum dónde está la medida para contar pues tendrías que poner los cursos más actuales si están todos ellos relacionados seguro que habrá algunos que sean muy antiguos y no estén tan actualizados con lo cual yo pondría los más recientes en ese caso si están todos relacionados con el puesto con los más actuales también había debates sobre si las redes sociales se pueden incluir en el currículum yo el tema de lo he comentado donde aparecen los datos personales en el currículum en el encabezado del currículum del modelo que he puesto sí recomiendo poner si tienes algún blog si tienes alguna página web si estás en alguna red profesional como linkedin otras redes sociales como facebook por ejemplo que es más personal más ahí tendrías cuidado a no ser que tú la utilices también a nivel profesional y puedan visitar tu perfil porque es un perfil profesional sin problemas también comentaban de la dirección postal que muchas veces la piden en el currículum pero cuando estás buscando trabajo en esa comunidad autónoma pues quitas contrato producente poner la dirección entonces ¿qué hacer en este caso? en ese caso no pongas la dirección postal pon disponibilidad geográfica nacional o internacional pero no pongas igual que he comentado que la edad pues si piensas que te va a perjudicar no la pongas la dirección si piensas que no te va a dar opciones para trabajar en esa localidad porque no vives ahí no la pongas que te llamen para esa entrevista telefónica y lo averigüen y debes convencer por laborar no por tu localización geográfica también otra pregunta era si se puede incluir en el currículum una experiencia de voluntario por supuesto es muy importante en otros datos por ejemplo al final del currículum donde creo que aparecía otros datos o otros ahí podemos incluir si estamos colegiados o si colaboramos con alguna asociación algún voluntariado todo esto se puede incluir en ese apartado además es muy valorado por las empresas el que hayas participado como voluntario o voluntaria otra pregunta era ¿qué opinas del currículum europeo? pues no me gusta el currículum europeo personalmente no me gusta el formato si es cierto que muchos profesionales me lo envían de una forma un poco más atractiva que lo que es el formato en sí poniendo las palabras clave en negrita o decorándolo un poco más ¿no? porque hay muchos currículums europeos que son tan extensos que ocupan cuatro hojas lo contrario que yo he dicho que deben ser dos pero si lo realmente se puede comprimir el currículum europeo en dos hojas y quedar bien lo que pasa que tienes que tener un poco de de artilugios ¿no? para para que no sea tan tan sencillo para que llame un poco más la atención con esas palabras clave que yo tengo que visualizar pero en general no es el modelo que me gusta también comentaba que se han preguntado de las personas de cómo enfrentarse a las entrevistas grupales que ahora parece que están de moda entrevistas grupales no sé si se refiere a entrevistas con un tribunal creo que se referirán a dinámicas sí a dinámicas de grupo claro ahí depende un poco de las competencias que requiera el puesto van a evaluar una cosa u otra si a lo mejor es un puesto que no es un puesto directivo no te muestres como líder en la dinámica ¿no? si es un puesto en el que requieren trabajar en equipo colabora participa muy activamente no te muestres callado o poco participativo en la dinámica hay que tener en cuenta las competencias que evalúa la empresa para ese puesto concreto en función del puesto evaluar unas cosas u otras pero yo siempre recomiendo que tienes que mostrarte tal como eres colaborador y participativo en las dinámicas si no notarán que estás siendo falso también había una persona que preguntaba si en algunos procesos selectivos se tienen que exponer en público las habilidades sociales propias exponer en público las habilidades sociales propias no sé esto si no es en la dinámica del grupo exactamente a qué se refiere bueno en realidad las habilidades sociales se pueden ver de una persona cuando entrevistas si en la entrevista ya puedo ver si esa persona tiene habilidades de comunicación por ejemplo o habilidades sociales todo eso se puede detectar en la entrevista y con preguntas durante la entrevista se puede detectar si es una persona organizada y planificada que le gusta buscar información le gusta es una persona ingeniosa creativa todo esto se puede sacar en la entrevista si bueno se saca de manera indirecta son pruebas para eso claro por otro lado estarían los test las pruebas específicas que evalúan actitudes que no serían competencias bueno yo esto es todo lo que había apuntado no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más en el chat algo que se haya quedado sin responder Minerva dice que yo había oído que poner la foto es contraproducente realmente una foto que estés bien no tiene por qué ser contraproducente la foto más que nada se se pide o debe ponerse para quedarnos por un lado para bueno pues transmites un poco tu imagen ¿no? y por otro lado estamos en las mismas como recibimos tantos currículums a través de una fotografía es mucho más fácil acordarse de una persona de un currículum ¿no? de una persona que has entrevistado entonces es más que nada por eso por contraproducente no es claro Mari Mari Martí dice lo que es contraproducente es poner una foto que haya sido recortada de otra o una foto que te hayas hecho en un bar con unos amigos y la pongas en el currículum todo eso sí pero si te haces una fotografía profesional no tiene por qué ser contraproducente para nada vamos a caer la pregunta que ha hecho Regina a ver que bajamos a ver tipos de lenguaje son lenguajes de programación de informática que donde se pondrían si en cursos o en conocimientos yo creo que en conocimientos porque un curso es si has hecho un curso de ese claro lo pondría en curso si además claro en curso si ha hecho un curso y si realmente has utilizado ese programa también a nivel profesional yo lo pondría en informática porque es un conocimiento claro te refieres a que hiciste un curso en el que aprendiste a usar ese tipo de lenguaje ¿no? sí pues en ese caso si es un curso lo puedes poner como curso y luego si tienes ese conocimiento y si tú te puedes manejar a nivel usuario por ejemplo puedes poner informática programación HTML nivel usuario que si no es un curso específico de HTML por ejemplo pero bueno que se puede repetir si es un programa que sabes utilizar y has hecho un curso de él puedes repetirlo en cursos y en conocimientos ¿alguna pregunta más? aquí nos dejan enlaces de grupos interactivos si estaría bien incluir en el currículum un apartado solo comparar las claves de conocimientos y aptitudes también no estaría mal incluirlo ¿qué es más importante una licenciatura o un máster? depende 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 de la oferta depende de lo que busque la empresa no los títulos están ahí son importantes pero realmente lo que por lo que te van a evaluar es por tus competencias no depende si en la oferta exigen una licenciatura X o un máster X pues ahí sí te diré pues lo que exija la empresa no puedo decirte si es más importante una licenciatura o máster depende de la licenciatura depende del máster y depende de lo que busque la empresa claro pues bueno muchas gracias si no hay ninguna otra pregunta pues vamos a ir acabando así que bueno muchísimas gracias Vanessa por estar aquí en social y en esta noche a vosotros como verás era una clase muy esperada que la gente tenía muchas preguntas y estoy segura de que ha sido útil para todos aquellos que están buscando trabajo que quieren actualizar sus currículums o que están precisamente formando a otras personas en estos temas o sea que es un tema muy útil para todos así que muchas gracias Vanessa por estar aquí a todos los asistentes que habéis estado ya aquí en clase de social biblio que la gente nos vemos en clase de social biblio Gracias.